Los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte este lunes. Iniciando semana con mucha información de los premios Oscar. Te escuchamos. Vaya que hay bastante. Así es. Vaya que hay mucho de qué hablar sobre esta premiación. La edición número 94 de los premios Oscar que regresó a su etapa presencial después de dos años de pandemia. Bueno, ahora regresaron ya digamos que a la normalidad. Se llevó a cabo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Fue una noche de mucho glamour y la película Coda se llevó el premio a mejor película. La verdad que esto sorprendió bastante. Yo creo que nadie se lo esperaba porque sí es una muy buena película, pero no era como la favorita para llevarse esta estatuilla. En los premios que se habían llevado a cabo anteriormente no se había ganado a mejor película. Había tenido mucho reconocimiento y fue la verdad muy sorprendente ver cómo esta película se llevó este premio. Eugenio Derbez, mexicano que participa como maestro de secundaria, que da clases de música en esta película, estuvo ahí presente en el escenario. De hecho, también le agradecieron por hacerlos reír tanto durante el rodaje de esta película. Muchas felicidades a todo el elenco. La verdad que me encantó ver la emoción con la cual ellos recibieron este premio, que además habla mucho acerca de las personas sordomudas y aquí se dieron mensajes también para las personas no oyentes y aplaudían así con las manitas nada más como se aplaude en la comunidad sorda. Así que muchas felicidades a la película Coda, que se coronó como la mejor película en verdad, que vale la pena verla. Es un gran filme. La mejor actriz fue para Jessica Chastain, The Eyes of Tummy Face, una película que también tuvo mucho éxito y bueno, le dio el premio a esta actriz como la mejor. Y el mejor director fue para una mujer, Jane Campion, por El Poder del Perro. La mejor actriz de reparto fue para Ariana Bosé, por West Side Story. El mejor actor de reparto fue Troy Kotsur de Coda, que también es el actor que es sordomudo y él dio un mensaje muy emotivo, dijo que era para toda la comunidad. Un gran logro para él, que se mostró muy contento y emocionado de recibir este premio. La mejor película internacional, Drive My Car. La mejor película animada fue Encanto, Sebastián Yatra, que estuvo presente cantando Dos Oruguitas, que a mí en lo personal me encantó ver a Sebastián Yatra con ese traje negro, guapísimo, con mariposas amarillas en el traje y se le notaba bastante nervioso porque al final de la canción él hace un gesto con su mano y se ve como su mano está temblando de lo nervioso que estaba de estar en ese escenario. La mejor canción original, No Time To Die, de Billie Eilish, de la película de James Bond. Además recordaron también a Carmen Salinas en el homenaje póstumo. Ahí estuvo la foto de Carmelita Salinas y Felipe Casals, también este actor y director mexicano. Los premios Oscar pidieron un minuto de silencio en apoyo a los refugiados ucranianos y además también lo que dio mucho de qué hablar fue Will Smith que golpeó a Chris Rock cuando él estaba realizando una de sus participaciones porque hizo una broma en torno a la alopecia que padece Jaida Pinkett, la esposa de Will Smith. Ella en 2018 anunció que tenía este problema de calvicie y él hizo referencia a una película de 1997 de Demi Moore que se llama J.I. Jane donde él dijo, bueno pues te quiero Jaida, le dijo, pero finalmente se burló en torno a este padecimiento que ella tiene. Ahí se vio como Jaida volteó los ojos, no le gustó para nada la broma y en ese momento se levanta a Will Smith y le propina esta bofetada. El otro se quedó así como en shock y bueno continuó. Además le dijo que sacara de su boca el nombre de su esposa, él la defendió. Además después de este escándalo que se volvió viral, Will Smith recibió el premio a mejor actor por su participación en la película Kate Richard. Yo creo que aquí Will Smith se excedió, debió haber controlado, él opacó el llevarse este reconocimiento porque se habla más de la bofetada que dio. De hecho los memes están a todo lo que da sobre este momento que es histórico en la entrega de los premios Oscar. Pero bueno, pues ahí está Will Smith que también ya tiene su Oscar por esta película. Vamos a ver qué es lo que comentan al respecto. Y él en su discurso donde lloró y todo dijo que por el amor a la mujer uno hace locuras. Y bueno, pues ahí está. Hay quienes están a favor o en contra de lo que él hizo. Pero yo creo que la violencia no se justifica jamás en ninguna situación. Y pasando a otros temas, les quiero platicar que Chris Martin, vocalista de Coldplay, quienes estuvieron ya en sus conciertos en Monterrey este fin de semana con bastante éxito, sorprendió ya que Chris Martin es uno de esos músicos que se preocupa por tener cercanía con su público. De hecho estuvo en Santo Domingo y cantó algo de bachata. Cuando estuvo en Argentina sorprendió con un tema de eso de estéreo. Y aquí en México, en Monterrey, cantó el corrido de Monterrey con la guitarra. Obviamente el público enloqueció. Él tiene presentaciones esta semana, el 29.30 en Guadalajara. Tiene en el Foro Sol a ver con qué canciones sorprende a los mexicanos en estos conciertos tan esperados que la telonera es Carla Morrison. Y bueno, la gente está disfrutando bastante de esta agrupación británica. Y les cuento ahora de Gael García Bernal, este actor que siempre está muy preocupado sobre las causas sociales también. En esta ocasión él se manifestó al respecto sobre esta campaña, Selvame del Tren Maya, donde la Semarnat lanzó el fin de semana un comunicado hacia los famosos también, donde los llama igual que el presidente pseudoambientalistas y dice que la 4T lo que ha hecho es remediar los errores de administraciones pasadas. Aquí Gael García comentó que ignorante y agresivo comunicado, haciendo alusión a esto que comunicó la Semarnat. Y en otros temas, descuento de grupo firme, que también tuvieron ya el fin de semana en el Foro Sol estos conciertos que eran tan esperados. Un concierto que, bueno, batieron récords desde el primer momento al vender los boletos en 45 minutos. Ellos tuvieron una gran fiesta, se armó la parranda en el Foro Sol. Ellos tenían que haber terminado a las 10.45, se excedieron 50 minutos más. Y obviamente por esto ellos se hacen acreedores a una multa, ya que hay una celebración de espectáculos públicos en Ciudad de México que tiene ciertas reglas que ellos tienen que seguir y ellos tenían un tiempo limitado. Se excedieron debido a que la gente pedía otra y otra. Y dijo, Edwin Cas, bueno, pues pagaremos la multa. Siguieron cantando. Esta multa asciende a 50 a 100 días de salarios mínimos por cantar 50 minutos más, lo cual es absolutamente nada. Si el salario mínimo esté en 172.87, por 100 días que fuera lo máximo, da un total de 17 mil pesos, lo cual es nada para ellos. Así que por cantar 50 minutos, pues van a tener que pagar estas multas por excederse. Por hoy es todo aquí en el show de los espectáculos. Que tengan excelente inicio de semana. Regreso contigo, Luis Alberto. Con llenos totales, ¿no? Sí, impresionante. Y todavía les queda el concierto del 7 de mayo, que fue otra fecha que abrieron debido a la alta demanda. Ok. Y entonces Eugenio, no gana él alguna nominación o algún Oscar, pero la película en la que participa gana el Oscar. Así es. Su personaje no era tan fuerte como para ser considerado en una nominación, pero el hecho de estar ya presente en esta producción para él es un gran logro. Haber sido invitado, haber estado en la alfombra roja, subir al escenario, yo creo que ya es un gran logro para Eugenio Derbez, que se veía, la verdad, bastante emocionado. Sin duda. Pues muchas gracias, Norelisa. Buen día. Son ya las 8 de la mañana con 10 minutos.